Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Montaño y junto con mi banda grabamos el video de esta canción Excusas para que forme parte del Valle de las Estrellas en Unión Festival Digital. ¿Cuánto más vas a ocultarlo? ¿Cuánto más a justificarlo? ¿Cuánto más vas a vivir bajo la excusa del amor si a quien amas solo te paga con dolor cuando los gestos del amor se convirtieron en golpes como cristal en pedazos de tu vida? Pues con golpes él pretende educarte porque tú eres quien entiende que de todo eres culpable es la mentira más cobarde, del menos sobre la excusa más inusa que tú esperes a que te ame Actúa ya, el cambio lo haces tú, si quieres que te ame, amate primero tú Creen en ti, liberate, alza tu voz silenciada, orgullosa por tu vida, lucha y levanta la cara No, no vales lo que tienes, no, no vales lo que tienes No, no es amor si duele, no, si por amor te duele No, no vales lo que tienes, no, no vales lo que tienes No, no es amor si duele, no, si por amor te duele Caos organizado para enseguecer, tras las cruzas de belleza para confundir la sociedad y el negocio fabrican en sus laboratorios a las mujeres perfectas a las que compran, que consumen, se someten y no piensan a las tontas bellas y a los clones que quieren ser como ellas con sus grandes siliconas puestas en trajes de moda sus sonrisas renucientes y sus cabezas huecas La excusa que te amarra es el modelo absurdo La excusa que te hace carne de mercado Modas que matan tu naturaleza Busca en ti tu verdadera belleza No es la que te hace vacía y lastima tu cuerpo Con la excusa de tener éxito o amor No, conquista al mundo con tu inteligencia En ti está la fuerza, lucha, persevera y alcanza No, no vales lo que tienes No, tú vales lo que eres No, no es amor si duele No, si por amor te duele No, no vales lo que tienes No, tú vales lo que eres No, no es amor si duele No, si por amor te duele No vales lo que tienes, no vales lo que eres No es amor sin duele, si por amor te duele No vales lo que tienes, no vales lo que eres No es amor sin duele, si por amor te duele